Mo-jo-nero, mo-jonero Ser mitológico que tiene toda la chispa y la elocuencia de los dioses Bendecido por San Benito y por la Chinita Mitómano irredimible y charlatán Con oficio con más salidas que San Jacinto Siempre, siempre, pero siempre tiene una historia parecida a la tuya Ojo, pero más arrecha y con fuegos artificiales Les voy a dar un ejemplo de un mojonero Si conoces algún mojonero, etiquétalo aquí abajo, vai, etiquétalo Verga, bro, te voy a recomendar un perro caliente que me comía en el puesto de la esquina Eso estaba brutal, ve que era así grandecito, pero estaba excelente Verga, papi, yo fui para el puesto de la próxima esquina y me comió un submarino así Esa verga parecía un titán y ve que estaban hasta los que cantaban con el violín Estaban en esa verga, pa' que bobeáis, esa verga, es impresionante Claro, ya, no, y los fines de semana yo cuadro ya con el primo mío Sí, subele el gordo a beber ya aquí, Luis, y nos vemos una cervecita Y nos echamos unos chistes, nos contamos ahí con toda la maricela, el guajiro Papi, estáis loco, si ese es el primo hermano mío, subele el gordo, chicos Si ese es el primo del primo del primo de mi hermano Ve que yo aquí, Luis, todos los fines de semana me lo encuentro Vos me vas a echar cuenta a mí, me vas a echar cuenta a mí, vos sos loco, chicos Verga, papi, vos sos mojonero, mojonero Verga, apaga el ventilador porque me echaste pura mierda en ese ventilador Verga, qué loco